Hoy estamos haciendo una agenda de trabajo para unificar criterios entre lo que tiene la corporación y la gobernación de la CBS y la gobernación de Córdoba y con lo que tenemos en Antioquia. Y hacer una dosificación de estos elementos para generar una sola propuesta que va a ajustar los recursos conjuntos del Ministerio y de Regalías con una bolsa de intervención conjunta. Entonces, próxima reunión jueves 3 de mayo en las oficinas de la CBS para allí cada uno llegar con las ideas que tiene a criticarnos, a rayar y estructurar un solo proyecto que puede mezclar diferentes tipos de acciones como obras duras en su mínima expresión, obras blandas y muchas restauraciones de ecosistemas como siembras de mangle, engramados, pasto vetiver, reforestación. Con elementos nativos, de bosques naturales y hay un elemento muy importante que necesitamos de ustedes, los comunicadores y sus medios. Ayúdenos con nuestras comunidades que no podemos seguir atacando nuestros bosques. Nuestros bosques ribereños, nuestros bosques al borde de las playas, además de ayudar a contener el embate del oleaje, también son las habitaciones de mucha de nuestra fauna y de nuestra riqueza costera. No podemos seguir dejando que talemos y talemos bosques de mangle, talemos y talemos otro tipo de bosques, entonces tenemos un problema que va generando perjuicio en todo.